Acompáñame a crear uno de mis outfits más bonitos Ni sé por qué me tengo tanta fe si nunca me he puesto este outfit en mi vida Así que si no queda como quiero, esto va a ser muy humillante El personaje principal del día de hoy va a ser este conjunto hermoso que ya van a ver Este es el top, la parte de arriba está hermosa Obvio que viene con su faldita, así a juego Y estas cosas que en verdad no saben muy bien cómo se ponen Aún no entiendo muy bien cómo se pone este outfit Y ni me pregunten para dónde voy porque ni siquiera yo sé Esta es algo que sí o sí Nayeon usaría, no sé qué opinan Pero real que lo amé mucho, creo que es mi conjunto favorito Ahora viene la chaqueta porque no puedo salir así Y estoy entre esta brillante negrita de acá Y mi otra opción que la verdad es la que más me tinca es esta chaquetita blanca de acá Me encanta, aparte es enorme así que me voy a sentir más cómoda Ahora sí mi gente, esta podría ser mi nueva chaqueta favorita Para hacer de la sección de hombres el feeling está muy bien Accesorios, solo me voy a poner esta guitarra con estos aritos Muy cute Siento que el peinado no va para nada con las vibes pero no me interesa Me esforcé demasiado ya Voy a usar estas botas enormes con estas polinas blancas Se veían ríferas así que las cambié por estas de acá Y voy a usar esta cartera igual de extra que todo el outfit Ahora sí me voy gente que ya es muy tarde ¡Suscríbete al canal! Gracias.